Este es el primero que estamos inaugurando en el día de hoy también en el departamento de Rawson. Inauguramos el segundo y la intención es que este modelo se pueda replicar para que puedan llegar desde distintos lugares de la provincia a los distintos puntos, en este caso estos dos iniciales, pero esperemos que esto se pueda seguir replicando en la próxima gestión para que exista ese punto en los distintos lugares de la provincia. Ministro, usted habló de los feriantes, ¿estos feriantes también participan de las otras ferias? Claro, participan de la feria agroproductiva, participan de otro tipo de ferias, tratan de buscar permanentemente, Víctor, el lugar de venta, el punto de venta. Esto lo que trae es un pedido de cada uno de ellos de poder contar con un espacio físico permanente, más allá de que las ferias sabemos que hay una gran afluencia de público, que tienen fechas particulares, que hay otro tipo de eventos que se pueden vincular con las ferias, pero esto es un punto fijo que les va a permitir en un horario permanente poder atender a todas las demandas que tenga la sociedad de sus productos. Exportaciones, donde tenemos un 75% aproximadamente de exportaciones que corresponden al sector minero, y tenemos un fuerte componente también dentro de lo que no es minería, que va, te diría que en un tercio de lo que no es minería, del resto del complejo exportador, va a Brasil. Hoy romper con Brasil o no entender que el gobierno es el que tiene que fijar las medidas o las metas iniciales de cómo llegar a un mercado, y hablo de aspecto sanitario, precisamente hoy estamos en diálogo entre los organismos sanitarios argentinos y brasileros por el ingreso de la pasa de uva al mercado brasilero, que de alguna manera por una toxina, la otra toxina, se está cuestionando desde parte del gobierno brasilero la introducción de pasas de uva argentinas, que sabemos que el grueso está en la provincia de San Juan. Hoy, entre gobiernos, no poder ponernos de acuerdo significa que el fuerte de la pasa sanjuanina no va a poder llegar al mercado brasilero por estas condiciones.